Continúan llegando las denuncias de ataques de perros de la raza Pitbull. Vamos hasta el Instituto de Medicina Tropical donde se encuentra Juan Carlos Sucher y queremos saber cuál es el estado de salud de una de las víctimas. Adelante Juan Carlos, buenas tardes. Gracias, y también un saludo para vos, para los televidentes. Como decías, estamos en la CIMEDA en compañía de doña Remigia Vera. Ya es la madre de un chico de solo 13 años de nombre Isidro que hace aproximadamente 11 días fue una de las tantas víctimas del ataque de esta raza Pitbull. Justamente él había sido atacado en las cercanías de su casa. El perro le pertenecería al vecino. Pero vamos a hablar con doña Remigia. Doña Remigia, ¿cómo fue el ataque? ¿Qué le pasó a tu hijo? ¿Qué le pasó a tu hijo? ¿Qué le pasó a tu hijo? Me hubo un hijo un hijo de de hated $ de aproximación al parente. La misma hogá de Mocoy y Agüay. La Mocoy véi que le fue con Don Kiko Yagüay. ¿Bien se llama Lillara? Don Kiko Álvarez. ¿Él te ayudó económicamente, doña Arnaur? Sí, solo 400 mil años lo me ha comunicado. Son 32 mil. ¿Amos ahí? Sí, 11 días, menos. 12 días. Sí, porque yo no lo he hecho en el hospital, porque yo no lo he hecho. ¿Amba de las P.P. y C.V.? Sí, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. Yo no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. Perfecto, Doña Remigia. También estamos acompañada del director, aquí justamente del hospital, el doctor Oscar Merlo, quien nos va a comentar las heridas que tiene este pequeño de 13 años, Isidro. Doctor, son heridas consideradas de gravedad en su momento, pero eso fue justamente trasladado hasta aquí. Sí, él fue atendido originalmente en el lugar donde le habían atacado, ¿verdad? Y ahí le hicieron los primeros cuidados, posteriormente le tiene una herida en la pantorrilla importante, se los infectó y nos la enviaron acá justamente porque estaba infectado. Aquí se le está haciendo antibióticos, curaciones y está en plan de ni bien se termine de curar y esa infección que tiene en esa parte, hacer un injerto de piel para poder reconstituir esta lesión del niño, ¿verdad? Esto no se hace aquí, el injerto ya se haría en otro hospital, doctor. El injerto probablemente lo haga la gente del quemado, ¿sí? Sí, trabajamos en coordinación, esto es un hospital de enfermedades infectocontagiosas y como hablábamos fuera de cámara, nosotros atendemos heridas por mordedura de perro aproximadamente unas 100 a 120 por mes, pero internaciones por mordeduras graves tenemos una al año solamente. Dentro de esa estadística no existen especificaciones de qué raza de perro es justamente la que produce la mordedura. No, generalmente la raza no, generalmente si es perro, si es gato, si es roedor, si es murciélago, esas son las cosas que anotan. Perfecto, doctor, entonces el chico ya estaría en una cuestión de evolución justamente a partir de este momento. ¿Te escucho, Silvio? Sí, justamente la consulta para el doctor, ¿en cuánto tiempo más estima él que tendría que permanecer internado allí este chico? Doctor, justamente la consulta que te hacíamos antes de ingresar a este enlace, ¿cuánto tiempo más podría estar este chico internado? ¿existe una fecha determinada? Y el tratamiento antibiótico y las curaciones deberían estar más o menos en un promedio de dos semanas de internación y después vendría la parte reconstructiva. Que sería la que tendría también dependiendo de la duración. Pues eso ya va a depender de cómo acepta el injerto y todas esas cosas. ¿Y los costos de internación, medicamentos, Uya, cómo se maneja eso? Perfecto, vamos, doctor, los costos de internación van a cargo justamente de los pacientes, ¿existe alguna ayuda? No, no, la atención es gratuita, todos los medicamentos, la atención, los análisis de laboratorio, todo es gratuito en el Instituto de Medicina Tropical, tenemos una ley que es la parte de... Luego tiene un injerto de piel que lleva también un proceso, o sea, que fue tremendo el ataque de este perro. Exactamente, Jasmín, y lo que decía el doctor Omerdo, hay una gran cantidad de casos que se atienden al mes, pero los que quedan internados son más pocos, o sea, por la gravedad podemos determinar que este es uno de los peores casos. Por lo menos ya es una complicación lo que nos lleva a nosotros, una herida grande e infectada. Era complicada con eso que hubo que trabajar con curaciones antibióticos para recuperar esa masa muscular de la pierna. Perfecto, y esto que también realza el debate, compañeros, el tema de la tenencia de este tipo de perros de raza pitbull, en este caso fue un chico de 13 años, también hay otro caso de una niña de 8 años, justamente una situación bastante complicada, y como nos decía el doctor Merlo, si bien ustedes no tienen la estadística de qué tipo de raza, atienden una gran cantidad, o una importante cantidad de personas mordidas. 120 al mes aproximadamente, de las cuales internaciones requieren una o dos al año máximo. Situaciones así, entonces, que se dan constantemente. Perfecto. Compañeros, ¿otra consulta de estudios? No, esperando sobre todo que se pueda recuperar este chico, decía Juan Carlos que tiene apenas 13 años, sufrió prácticamente el desgarro de parte de la pierna, y el caso de la niña, que ocurrió también otro ataque en la zona de Misiones, es una niña de 8 años que fue atacada en el rostro por otro animal de esta especie de Juan Carlos. Silvio, y justamente conversábamos con este niño, con Isidro, hablábamos con él en su habitación, en su sala de internado, y él me comentaba que fue salvado por otro perro que atacó al pitbull, que él se dio cuenta cuando el perro salió de la casa, se acercó a él sin ladrar y directamente lo atacó a la pierna, momento en el que él empieza a llorar, empieza a gritar, a pedir auxilio, y viene otro perro de un vecino a atacar al pitbull, el pitbull lo suelta y ataca a este perro y lo mata. Es la historia que nos comentó justamente el niño de 13 años, que en este momento está internado, está recibiendo medicaciones justamente aquí en la CIMET. Tremendo, y bueno, y los propietarios prácticamente nos hicieron cargo de colaborar con la ayuda, todos los gastos que está teniendo la familia. Exactamente, Jazmín, lo que nos decía doña Remigia, solo 400 mil. 400 mil, ¿cuánto te cuesta venir de Concepción aquí en colectivo, doña Remigia? 80 mil, pasaje. 80 mil, y de vuelta ya 160. Sí, pero más la estadía de quedarse acá. ¿Y ya no te atiende el teléfono, doña? No, no voy a tener mi oreja. Porque hoy el oreja, y lo recularon, yo apuntarí sobre mi oreja, constantemente lo recularon, le ayudan. Ani, un día no ya parecía, por ejemplo, también botabú. Vamos a repetir el nombre del dueño, Cristian Álvarez, conocido en la zona de Villa Alta Concepción como Kiko Álvarez. Él tiene dos perros, uno es un pitbull y otro es de otra raza, que ustedes no conocen. Sí, así fue. Perfecto, entonces 400 mil guaraníes necesitamos también la ayuda a esta gente. Doña, un número de teléfono, que se puedan comunicar con usted, celular. 0971, 0983, 0971-815-950. Vamos a repetir, por favor, para la gente. 0971, 0971-815-550. 550, 815-550. Entonces, el teléfono para aquellas personas que quieran ayudar a esta familia, al pequeño Isidro que está internado todavía aquí en la CIMED, compañeros. Gracias, Juan Carlos. Mientras tanto, Toni está por ser dado de alta en una clínica veterinaria en Foz de Iguazón. Cambiamos de tema a propósito de la zona este del país. Atiendan a este caso. Un joven ofreció un celular a muy bajo costo a través de las redes sociales.